empezamos otra vez que se nos hizo miércoles de nuevo con mi buen amigo cristian a ver cristian que onda que nos vas a hoy a invitar como va a estar el cuento hoy tenemos una carnita carne molida vamos a hacer unas hamburguesas con chile guajillo para la raza de allá del sur o de centroamérica este es el chile guajillo es un tipo chile california seco y lo vamos a cocer un poquito en agua hablando un poquito aquí ya lo tenemos ya cocido ya previamente hecho y ahorita lo vamos a hacer ahí con varias sustancias también vamos a usar avena un producto nuevo que vamos a para no usar el pan de maíz vamos a usar avena y vamos a poner otras especies que ahorita empezamos a preparar entonces si estén pendientes regresamos saludos rosa entonces mi cristian que onda? estamos de vuelta aquí aquí estamos con los chiles guajillo ya hidratados cocidos le ponemos el ajo vamos con salsa inglesa el whisky cheeer sauce que le llaman ahí van la tanda porque es uno de los que le da buen sabor salsa soya marca ahí dos cucharadas aquí lo vamos a hacer al tanteo dos cucharadas de mostaza y aceite de oliva y aceite de oliva todo esto se va al igual para que se haga lo de la pasita para para nuestro Merchurge ya lo tenemos licuado y ahora si nos venimos la carne de res carne de res 80-20 bueno 80-20 significa que? 80% carne y 20% grasa la grasa la queremos para que sea un poquito más jugosa la carne y no salga muy receta aquí ya preparaste lo que es el la pasta aquí le vamos a poner dos huevos tenemos lo que es avena avena normal de grano molida para hacerlas un poquito más light porque podemos engordar un poquito y aquí lo empezamos a amasar todo muy bien entonces ahorita volvemos ya cuando estemos hechos bien condimentado todo esto y empezamos a revolgarlo y y ahorita más adelante seguimos ajá tienes contrato con las bad light o que onda? no, refrescándonos aquí con el calorcito a ver bueno, ahora sigue vamos a hacer una mayonesa de cilantro lleva ajo le vamos a poner una taza de mayonesa o de la marca que ustedes busquen bueno, hay una que se ocupa que se llama esa es la Merkul Whip Merkul Whip si esta es de Merkul pero es de un supermercado aquí de Estados Unidos pero no le vamos a echar un gol vamos a echar un yogur griego para que le dé un poquito más de de ideas y le dé un poquito más de sabor en usarlo lógico pues cilantro vamos a ponerle poquita mostaza y aceite de oliva y va a lo licuado esa es mayonesa de cilantro de cilantro muy bien ya empezamos a hacer las tortitas les quedé de ver ahí como iba a quedar aquí lo de la mayonesa de cilantro gourmet ahora lo vamos a hacer gourmet trajimos pan rústico acá de una panadería local muy bien ya empezamos aquí con la botanita aquí para la raza unos chilitos empanizados empanizados rellenos de queso o queso crema para que sepa ahí la raza de allá de Venezuela y los amigos que tenemos por allá en Colombia y todos los lugares pues vamos a empezar a ver como como viene esto tenemos al fuego alto y directo y directo para empezar hacia allá muy bien la tercera bien vamos bueno entonces que onda a quien ahora le toca el saludo pues a toda la raza que nos sigue por ahí en youtube a la raza de cuña muchas razas que nos preguntan que como nos la pasamos pues ya verán aquí todos los miércoles aquí estamos festejando los viejos si si por aquí nos invitó el caprimon Mario Tamer Mario Tamer nos invitó aquí a su casa muy muy bonito gracias por toda la invitación las instalaciones están divinas si muy bonita aquí la alberguita como le quedó aquí y aquí como ven como nos la pasamos pues un poquito mal verdad saluditos Rosa al rato seguimos ya que llegue todo el combo vamos a subir por ahí el medito saludos Rosa saludos saludos Santillo saludos 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 Oh, no, nothing's gonna change And if I ask you not to try Oh, could you let it be? I wanna hold you safe We can throw this all away Tell me you won't go, you won't go And you have to hear me say I can't stop loving you And no matter what I say or do But you know my heart is true Oh, I can't stop loving you You can change your friends, your place of life You can change your mind We can change the things we say And do any time Oh, no, but I think you're fine That when you look inside your heart Oh, baby, I'll be there Yeah!